Gracias a los colegas de las agencias de cooperación y al Ministerio de Salud por tener la oportunidad de traerles básicamente algunas reflexiones sobre la problemática de lo que ocurre en torno al tema de la salud de la madre y de los niños particularmente los recién nacidos en la Amazonía con la consideración de que vamos a referirnos fundamentalmente a las zonas rurales e indígenas que son las zonas más difíciles, más duras, donde las brechas, donde las inequidades son mayores en cualquiera de los temas particularmente en salud y de manera específica en este tema y también decir que más que una propuesta lo que traigo son algunas reflexiones porque creo que los únicos que pueden dar una solución al problema son los propios actores locales, las regiones, los trabajadores de salud y las propias comunidades que es uno de los temas críticos, ¿no es cierto? Parte del problema es la escasa participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas lo cual implica ser eficientes y dejar de ser paternalistas con ellos para que asuman sus propias responsabilidades entonces básicamente lo que voy a plantear yo son algunas reflexiones y algunos temas que tienen que ser abordados y se me ocurre que lo que deberíamos hacer como parte de la iniciativa es con el Ministerio de Salud convocar a un taller a las regiones y a los actores locales de por lo menos cuatro regiones del país que tienen esta grave problemática para podernos sentar y plantear creo que Loreto es fundamental, Loreto yo siempre digo tiene una enorme deuda con el país para poder trazar lo que hay que hacer, nada como los actores locales para hacerlo y es muy poco lo que se ha aportado desde allá a estas problemáticas Amazonas por el problema que tienen con Dorkanqui que como vamos a ver y es lo que inspira mucho de mis reflexiones yo frecuentemente viajo por el río Santiago, por el Cenepa y tengo severas preocupaciones después del problema de Bagua de lo que está pasando con los servicios de salud el tema de Ucayali también y también por supuesto Madre de Dios que es otro tipo de problemática asociada a la violencia, etcétera, etcétera muy particular pero ojalá que antes de concluir el año podamos reunir estas regiones y a partir de estas reflexiones que yo les voy a alcanzar quizá ellos nos puedan dar salidas específicas porque reitero que la solución se puede plantear desde ellos solamente recordar que efectivamente a pesar de que hemos tenido notables progresos en el país tanto en lo urbano como rural en control prenatal pero insisto en que estamos refiriéndonos fundamentalmente a las poblaciones rurales e indígenas de la Amazonía peruana ya hay una brecha con el control prenatal ¿no es cierto? miren ustedes, entre lo rural y lo urbano no es demasiada la brecha pero si nos vamos por grupos étnicos, por poblaciones originarias la brecha se empieza a incrementar pero si vamos a la atención del parto eso fue en relación al control prenatal donde se dan los mayores problemas de acceso de brechas culturales, en fin miren ustedes lo que ocurre en relación a las comunidades indígenas amazónicas en términos de acceso a la atención del parto en servicio de salud 17%, la brecha es enorme si el país es capaz de resolver este problema es capaz de resolver todos los problemas de tal manera de que esto que aparece como marginal debería ser el centro de una de las políticas y por eso creo que es vital que desde la iniciativa por la reducción de la mortalidad materna y neonatal y desde el propio ministerio yo sé que Lucy, que es una banderada de estos temas tiene muy claro que hay que hacer estrategias especiales para las poblaciones rurales e indígenas de la Amazonía creo que ese es el gran reto que tiene el país de lo contrario, de verdad, esto es lo que ocurre en los peores sitios de África, ¿no es cierto? en términos de acceso a los servicios y eso todavía seguimos teniendo en el Perú y eso requiere estrategias diferenciadas solamente antes que me ganen los 15 minutos voy a hacer un resumen de lo que después voy a intentar desarrollar hasta donde alcance el tiempo que hay un tema de acceso a los servicios de salud y es muy importante desarrollar estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud en segundo lugar el tema de la inversión pública en salud la inversión pública en estos lugares es igual o más baja que en otros lugares del Perú que tienen mejores posibilidades de acceso el tema de inversión es fundamental hay un tema que tiene que hacer con el tema de recursos humanos que de alguna manera hemos venido comentándolos durante toda la mañana pero hay que hacer estrategias de recursos humanos con estímulos, etc. para que vayan a trabajar en las zonas amazónicas y desarrollar recursos humanos locales que es un gran reto que se tiene hay que mejorar la percepción de los servicios de salud por parte de la comunidad a través de estrategias de comunicación la percepción que hay de los servicios es muy mala y la gente va a los servicios cuando está grave y cuando se va a morir entonces ese es un tema muy serio que hay en la zona hay que desarrollar estrategias interculturales en la relación entre los servicios de salud y la comunidad y hay que incorporar la variable étnica en la información relativa a la salud de las madres y de los niños el día que sepamos que de las 600 mujeres que mueren 50 son indígenas ¿no es cierto? esa seguramente que va a ser que PAC cambie nuestra percepción del problema y de las estrategias por lo menos para esa parte de la población esos grupos están invisibilizados en términos de la información no solamente en este tema en todos los temas de salud ¿no es cierto? y no hemos avanzado en ese sentido en el país y hay que promover la participación de los agentes de la medicina tradicional y los agentes comunitarios en salud es muy débil la participación y fortalecer acciones de promoción de la salud y participación comunitaria en la gestión y en la atención de los servicios de salud las comunidades generalmente las organizaciones indígenas están pensando en sistemas alternativos al del ministerio de salud ¿no es cierto? y están consiguiendo recursos para hacer sistemas paralelos la idea es sentarnos en una mesa hacer diálogos interculturales y ver cómo nos complementamos cada uno en lo que sabe hacer entonces vamos a analizar algunas de los temas ¿no es cierto? y a partir de ahí plantear algunas de las salidas el tema de los servicios en general no solamente es a los servicios maternos neonatales acá tiene un tema crítico ¿no es cierto? pero hay un tema de acceso que tiene que ver con las grandes instancias ¿no? por ejemplo en el río Santiago en donde hay un centro de salud que atiende partos que es el centro de salud de Galilea hay 250 kilómetros de río 56 comunidades y 4 días desde la última comunidad de Pequepeque hasta la capital distrital entonces es un problema de distancia los servicios definitivamente tienen menor capacidad resolutiva uno ve 20 servicios en el río pero solo uno puede atender partos y no tiene banco de sangre y no puede hacer cesárea 5 horas más en un deslizado rápido para llegar a Santa María de Neva problema que tiene que ver con inversión la mayoría de las comunidades no tiene posibilidades de acceder a un servicio básico de funciones obstétricas y los tiempos de acceso se cuadriplican en relación a acceder a un servicio normal versus a un servicio que pueda ser atenciones básicas obstétricas neonatales hay un tema también que se complica por la resistencia a hacer uso de los servicios de salud por razones de cultura desconfianza es más allá del tema de cultura desconfianza y es un ámbito en donde del país donde menos se ha desarrollado la estrategia de casas maternas o han sido muy poco o las que se han hecho generalmente han fracasado ¿no es cierto? entonces hay que replantearnos seguramente que gracias su diría que va a ser la presentación nos va a hablar de la experiencia que se revisó de casas maternas acá tienen ustedes por ejemplo cuando hablamos de servicios en general podemos ver que en comunidades donde hay servicios el 54% puede acceder a servicios donde existe servicios el 20% a más de una hora y el 42% hasta 10 minutos pero esto se cuadriplica que es aparentemente bueno si hay que acceder a servicios donde atiendan el parto por ejemplo y ahí se complica la cosa en términos de inversión definitivamente hay menor inversión hay mayores costos para implementar estrategias en la zona hay limitaciones en el financiamiento del CIS que es parcial por ejemplo se traslada a la mujer pero no se traslada a un familiar no se paga el traslado a un familiar y los señores no se van a mover sin un familiar hay una adecuada y inadecuada gestión de este sistema por ejemplo es en los lugares de la Amazonía donde peor se llenan las hojas del CIS y donde más rechazo hay a las hojas llenadas porque se llena mal entonces y se compara con lo que ocurre en la ciudad entonces se devuelve menos dinero del CIS ¿no es cierto? y ahí es debilidad de la estructura de gestión yo pongo el ejemplo del Daltén del Marañón que ha recibido mucho dinero en el último año pero no lo puede ejecutar porque es una una red en este aumento de salud que no tiene ninguna capacidad de gestión ¿no es cierto? entonces no falta no basta con poner dinero hay que poner capacidades de gestión acá tienen ustedes por ejemplo la mortalidad neonatal y los niveles de inversión entre el 2008 en el PPR 2009-2010 y podemos ver que los departamentos o las regiones que menos inversión tienen per cápita es Loreto están dentro de los más bajos Ucayali y Amazonas que justamente son contradictoriamente donde están los mayores costos todavía hay muchas inequidades en la gestión y en la distribución de los recursos igualmente en mortalidad materna también es de los lugares donde menor inversión hay es en lugares como Loreto por ejemplo ¿no? o el propio Ucayali o Amazonas Amazonas recibe mucho menos recursos públicos que el Callao por ejemplo ¿no? y Ucayali también en torno al tema de personal de salud hay una escasa presencia de personal profesional particularmente especializado no existe personal profesional indígena y este es un reto que el país tiene que trabajar ¿cómo formar recursos locales? los técnicos sanitarios indígenas tienen muy poca formación y no tienen casi ninguna capacidad de resolver problemas entonces están en un lugar pero resuelven dos o tres cosas y nada más el personal profesional permanece por muy cortos periodos no conoce la cultura local y está frecuentemente fuera de sus puestos uno va a servicios donde nunca encuentra al personal siempre están en una capacitación o yendo a cobrar su sueldo o yendo a hacer un trámite este es un tema serio no participa en los procesos de desarrollo local hay una experiencia muy interesante que desarrolla AIDESEP de formación de recursos humanos locales que ha llegado hasta el nivel de técnico y un poquito de enfermería y hay que ver cómo se trabaja con ellos el tema de profesionalización y para esto es muy importante que las regiones donde se está haciendo este tipo de formación capten a estos recursos porque si no terminan fuera del sistema de salud se requiere entonces una política de recursos humanos que responda a las necesidades locales y un elemento muy importante de diferenciación salarial un médico en esas zonas terribles donde tiene muy bajas condiciones de vida gana igual que en cualquier zona urbana mientras no hay esa diferenciación no va a haber atracción para ir a trabajar en esa zona ¿cuál es la percepción de los servicios de salud por las comunidades? los servicios son escasamente usados solo cuando el caso está complicado o grave ¿no es cierto? entonces existe una profunda desconfianza llegan graves no hay capacidad resolutiva mueren las personas y se incrementa la desconfianza es un círculo vicioso que se ha ido agravando siente la gente que los servicios no resuelven sus problemas a veces no se conoce el valor del seguro integral de salud son las distancias y los costos asociados a ellos los factores determinantes para no acudir a los servicios de salud particularmente las mujeres no quieren ser atendidas por profesionales varones especialmente durante el embarazo y el parto en relación a los servicios hemos hablado que son escasos y muy precarios en infraestructura tienen escaso equipamiento aunque debe implementarse solo con el material necesario lamentablemente no hay una política de mantenimiento que hacen que muchos de los tecnologías rápidamente la selva las destruye en realidad si es que no hay una política de mantenimiento se carecen de medicamentos los sistemas de medicamentos en selva en términos de acceso a medicamentos de logística de los medicamentos es muy débil no existe ninguna forma de participación de la comunidad en la gestión de los servicios de salud y se requiere fortalecer la vigilancia comunitaria en los servicios de salud el transporte fluvial es muy caro y tiene un altísimo costo del combustible y los programas de planificación familiar tienen limitado funcionamiento y las brigadas que han sido la estrategia central para estas zonas del ministerio de salud tienen muy poco valor para el tema de la maternidad y particularmente la atención del parto entonces tienen muy poca valoración en ese sentido y son una estrategia complementaria no deben ser la estrategia central para abordar la problemática de salud en esas áreas pueden jugar un rol complementario si es cierto en materia de interculturalidad el personal profesional no conoce el idioma ni la cultura local no existe un proceso de selección del personal porque a veces hay que escoger lo que llega es muy difícil a veces seleccionar a alguien que tenga las competencias culturales porque al fin se escoge al que llega que es no siempre la mejor persona para este enfoque los estudios que se realizan son muy escasos en este sentido existe muy escaso conocimiento de las creencias y prácticas de salud de estas comunidades eso es algo que hay que trabajar más así como identificar los recursos humanos de la medicina tradicional hace poco por ejemplo en Condorcanti que es una zona sumamente crítica para los temas de relación entre servicios y comunidad estuvimos en un taller trabajando con los servidores de salud si conocían a los curanderos a los sobadores a los hueseros de la zona no conocían a nadie es decir salud tiene que ser un inventario de los recursos humanos para saber cuáles son sus fortalezas sus debilidades en realidad donde ha habido una ONG una institución que ha estado apoyando al ministerio muchas veces se hace pero no hay una iniciativa de que el ministerio desde sus servicios conozcan a los recursos locales que además tienen mucha cercanía a la comunidad y generan mucha confianza en la comunidad ¿no es cierto? se carecen de espacios y enfoques de diálogo intercultural yo quiero comentarles aquí brevemente hace dos meses estuve en una reunión en Bagua y estaban unos dirigentes de unas comunidades del CENEPA y estaban trabajadores de salud del centro de salud del hospital de Santa María Nieva y la gente de las comunidades decía que lo que estaban haciendo los servicios de salud era matar a las mujeres que iban a los servicios particularmente a las mujeres lea su muerte materna vengándose de la muerte de los policías de los 24 policías que habían ocurrido a propósito del baguazo esa era la percepción que está generalizada sobre eso no hemos trabajado nada el país no ha trabajado nada no ha una respuesta la ley de consulta ¿no es cierto? esta ley de consulta consentida debe incluir el tema de salud y salud tendría que tomar iniciativas al respecto a mi se me pararon los pelos de punta y empezó a averiguar el caso de una mujer del CENEPA que estuvo dos días en su comunidad tratada por una partera tenía una transversa llega al tercer día decían llevarla al hospital no estaba en ginecostetra el médico general le hace una cesárea se salva el niño y la mujer hace una hipotomía incohercible hace sangrado masivo y se murió eran los 15 días un ginecostetra ahí va y más o menos cobra 14 mil soles pero está 15 días seguido los otros 15 días fue nadie entonces la idea miren ustedes es que la estaban matando en el servicio de salud entonces ahí tratamos el tema de cuál había sido la responsabilidad de la comunidad de haberla tenido dos días a una mujer que estaba en transversa y los recursos terapéuticos locales de la medicina tradicional no dan para resolver lo cierto una transversa ahí lo que hay que hacer es cesárea y no hay otra el diálogo era y muy interesante después hicimos un taller en el cual comprendieron que su medicina tenía un límite y que lo que podía hacer era retrasar y lo que había que hacer era que ser conscientes pero para eso hay que informar de que la cesárea puede salvar vidas si esa mujer hubiera llegado del primero o el segundo día es posible que no se haya muerto había una responsabilidad comunitaria pero que tiene que hacer con la desinformación y con entre comillas la ignorancia sobre el tema entonces ese es un problema que tiene que ver con el diálogo yo creo que el diálogo intercultural es un tema fundamental y no se está haciendo nos estamos quejando de la gente la gente se queja de nosotros pero no hay una forma de comunicación ese puente no es cierto que Rocío nos planteaba creo que ese es el puente que tenemos que atravernos a cruzar primero desde la responsabilidad pública y el abordaje intercultural e intersectorial de la prevención del embarazo de adolescentes es otro tema para los líderes de las comunidades indígenas la planificación familiar es una forma de extinción para quedarse con sus tierras para el petróleo tiene que manejarse eso no se trata de meter solamente pastillas inyectables hay que verla en ese contexto y tiene que ser parte del diálogo y eso significa un proceso de negociación con las organizaciones para que asuman sus responsabilidades sin paternalismos y cuando la gente recibe este tipo de información la gente entiende total son cerebros grandes como nosotros ¿no es cierto? entonces si se puede comprender y también se requiere una mayor participación de los agentes comunitarios esta es una zona donde todavía yo estimo que en una década más ojalá que eso se acorte los servicios no van a estar presentes y hay que trabajar con los agentes comunitarios lamentablemente salud dejó de trabajar con los agentes comunitarios desde hace mucho tiempo y se trabaja ahí donde ha habido una ONG una institución de cooperación que ha estado detrás del tema pero no es parte de una política pública eso se ha debilitado entonces entre los agentes comunitarios que hay son casi todos varones y hay que hay un problema para acceder a la mujer debe fortalecerse la participación de la mujer también se ha introducido el concepto de que hay una gran expectativa por recibir retribución económica ese es un tema que hay que trabajar y es que también existe el paradigma de que van a ser contratados como técnicos sanitarios lo cual ya ha ocurrido en el pasado con el programa de salud básica en la cual muchos promotores fueron llevados como técnicos y hoy no tienen ninguna capacidad resolutiva ese error no hay que volverlo a cometer hay una presencia transitoria con un gran recambio de los agentes comunales existen parteras tradicionales pero la mayoría de los partos son atendidos por los propios familiares ¿no es cierto? y este generalmente estos agentes comunales tipo parteras están bastante lejos de los servicios de salud aquí algunas de las reflexiones que espero que sirvan para motivar el diálogo y por sobre todo para trazar alguna ruta hacia el futuro ¿no? Gracias Gracias Mario y